La edición número 26 de Exposeres inició este 4 de abril y tendrá una duración de tres días con exposición de maquinaria, conferencias, negocios y campo experimental en más de 30 hectáreas de longitud donde se esperan recibir más de 50 mil visitantes. En este evento, que es reconocido como la expo más agrícola de México, se esperan expositores nacionales e internacionales. El presidente de Grupo Ceres, Guillermo Lizondo Collar, fue el encargado de dar la bienvenida al sector productivo que participe en la agricultura comercial, la cual produce los alimentos que consumen los mexicanos y en ese sentido envió un mensaje muy claro, hay muchos asuntos sin resolver. Consideramos que México necesita dos planes estratégicos a un plazo mínimo de 20 años, que le den visión, metas y objetivos claros para que en el futuro las autoridades les puedan dar continuidad. Ramón Osuna Quevedo, a nombre de Víctor Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, indicó que existe la disposición de apoyar la agricultura comercial y en ello están trabajando. Su labor ha contribuido a la provisión de servicios logísticos, financieros y tecnológicos a los productores rurales de Sinaloa, entidades que se distinguen a nivel nacional en producción de alimentos. El gobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz Coppel, reconoció el crecimiento de Exposeres, que ha ayudado a que Sinaloa se proyecte más, no solo en la agricultura, sino también en innovación. Pero vale la pena hacerlo, cuando uno está aquí y ve el resultado, la presencia, el área de exposición y sobre todo a todas y a todos ustedes, pues eso es lo que levanta mucho el ánimo y hace que todos reconozcamos ese espíritu, esa lucha, ese ímpetu suyo. Con imágenes de Martín Ruiz, informó para Luz Noticias, Estela García.